Hola, ¿sabe? Y me encuentro con Evana Rodríguez, ella es maquillista profesional y hoy nos va a mostrar una técnica así bien rapidita de cómo realizar un maquillaje sencillo para todos los días. Sabemos que probablemente no todas las chicas tienen la destreza de maquillarse, no a todas les gusta, pero saben lo importante que es. Y hoy vas a aprender a hacerlo de una manera, ¿ves? Rapidita, fácil y te va a quedar espectacular. Bienvenida, Evana, ¿cómo andas? Gracias, muchísimas gracias, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Gracias, mire, si usted es de esa persona que está viendo por internet, tutoriales, en redes sociales y ve que la maquilladora se pone 5, 10, 15, 20 productos y usted dice, ¿eso no es lo mío? Ajá. Entonces, esto sí es lo tuyo. Esto es lo tuyo, presta atención, llama a tus amigas o ve o grábalo en video. A ver, ¿cómo vamos a empezar nuestra bella modelo? Lo primero que quiero dejar por sentado es que yo no le estoy aplicando a ella en este momento en cámara tema de cuidado de la piel, porque ella eso debe estar por sentado. Ajá. Una buena limpieza, una buena hidratante y nuestro protector solar todos los días que no debe faltar. Así es. Una vez que ya tenemos eso de lado, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar un corrector de nuestro tono de piel, ni más claro ni más oscuro, no importa lo que vean en redes sociales, uno de su mismo tono de piel. Y lo que vamos a hacer es que vamos a corregir en caso de que lo necesitemos. En el caso particular de mi modelo... Cuando hablas de corrector, ¿a qué te refieres? ¿Es base? No, es un producto corrector, concealer. Dice corrector, concealer. Ok. Y lo podemos aplicar tanto en todo el rostro si lo desean, pero en el caso este, como yo quiero que tengamos un look también un poco más natural, solamente lo voy a colocar donde mi modelo lo necesite. ¿Y entonces? Como por ejemplo. Ella lo necesita en la parte de abajo de sus ojitos, donde tenemos un poquito de color más oscurito, en este caso como una ojerita. Ajá. Entonces lo vamos a colocar. Yo estoy haciéndolo con una brochita por temas de que todo se vea mucho más fácil para ustedes, pero ustedes lo pueden hacer con sus deditos si lo quieren. Ok. Recuerdando siempre que con el dedo ustedes pueden fundir mucho mejor los productos en crema. Al principio veía que era un tono un poquito más claro, pero luego al difuminarlo, está quedando el color de ella. Exactamente. O sea, esa es la parte más difícil de todas. Sí. Encontrar su color. De todas maneras, ustedes me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, que les debe estar apareciendo en la parte de abajo, Evana Mua, y ahí me pueden escribir y yo las asesoro, también doy cursos y cualquier cosa que necesiten de productos o lo que sea, me escriben y yo con gusto. Eso es genial porque tú te puedes ir con Evana, ella te puede decir qué productos comprar como estilo de una asesoría y ya, tú tienes eso guardado, los números y todo para siempre. Ahí está. Entonces colocamos el concealer. Exacto. Luego, ¿qué hacemos? Luego. ¿Estamos colocando base entonces? No, como este es un maquillaje sencillo, nos vamos a ir sin base y vamos a utilizar el corrector en donde lo necesitemos. Ok. En el caso de mi modelo en particular, como solamente lo estamos haciendo, es debajo de los ojos donde ya tenía una ojera, pero por ejemplo, si tú tienes una manchita de acné, una cosita que quieras tapar, con ese mismo corrector de tu tono de piel lo puedes hacer. Ok. Lo difuminas muy bien para que no se vea manchoncito ni nada. Tenemos un producto, ella dijo que íbamos a hacer este maquillaje con pocos productos. Con la menor cantidad de productos. Producto número dos. Producto número dos es un rubor. A mí me gusta mucho este tipo de formulaciones, que son formulaciones en crema. Ok. Pueden ser líquido, pueden ser en mousse o en su defecto. Si ustedes no lo tienen, pueden utilizar un labial cremoso de un tono que les guste. En este caso, miren esta combinación. Esto es un rubor en crema y esto es un labial cremoso. Es prácticamente el mismo tono y lo pueden utilizar, si lo tienen así, perfecto. Y si lo consiguen así, también. Vamos a hacer algo, pues ayúdame. Los dos, pon un poquito de labial para que la gente pueda ver cómo debe agarrarlo. Dicen, ay, cómo voy a dañar mi lipstick. No, yo lo que hago, voy a colocarme un poco acá. Ok. Porque con esto no daño mi producto, no contamino mi producto y desde acá es mucho más fácil tomarlo. ¿Por qué? Porque este producto lo voy a usar en las mejillas, en los ojos y en los labios. Ok, perfecto. Y ahí tenemos tres cosas que estamos haciendo con un solo producto. Voy a tomar un poco, recordándoles que aquí lo que tenemos es un labial cremoso con una brochita y lo vamos a colocar en donde va el rubor. Por supuesto, todo va a depender de la cantidad de producto que a usted más le guste. Hay una gente que le gusta la chapita bien rosadita, hay otra gente que le gusta más sutil. Aquí también pueden hacerlo con un tono más naranja, más rosadito. Exacto, acá. Pero toquecitos. Toquecitos para que no nos queden manchas. Ok, ¿cómo vamos a hacer entonces si te gusta poner talguito en la ceja? Porque la ceja es marco de la cara y por supuesto los ojos. Claro que sí. De todas maneras voy a terminar con el tema del color. En los ojos y en los labios con el mismo producto, ok. Lo pueden hacer con el dedito, mira hacia abajo por favor. Vamos aplicando a toquecitos. Voy a agarrar un poquito más de color porque me estoy quedando por acá, falla. No sé si ambos lados están quedando iguales porque como en el otro lado le puse fue el otro producto. Sí, está bien, está bien. Pero en líneas generales creo que se parece bastante porque los tonos son muy parecidos. Con una brochita también podemos difuminar o simplemente le seguimos dando con el dedito. Recuerden que comentamos que el mismo producto lo vamos a utilizar tanto en ojos como en mejillas y por supuesto ya que esto es un labial, en los labios. Y como está obviamente con diferente difuminación en diferentes lugares, no se va a notar casi que es el mismo color pero se va a ver bien parecido y bien lindo. Exacto. Ahí está, lo colocas en los labios y tiene un brillito. Me encanta esa combinación. En los labios depende. Si ustedes le quieren dar un acabado más gloss, entonces le ponen un brillito que puede ser transparente o de color dependiendo de lo que a ustedes le guste. Pero si utilizan un labial bastante cremosito no es necesario poner gloss. ¿Qué queremos Hello Glovers? Que tú tengas ventaja al vernos, al disfrutar y a consumir Hello, de que lo que se te brinda aquí la información la puedas utilizar y aprovechar. Sabemos que a muchas no les gusta o no se saben maquillar, pero yo creo que a partir de hoy todo va a cambiar. Ok, en las cejas ella le colocó entonces. Exacto, en las cejas tenemos. ¿Tres productos lleva nada más? Sí, llevamos solamente rubor y corrector. Dos productos llevamos. Para el tema de las cejas tenemos múltiples opciones. Si ustedes necesitan rellenarse con lápiz o con pomada, ya eso lo vamos a dar de un lado. Lo estamos haciendo lo más fácil posible. Tenemos este tipo de productos que es un formato con cepillito. Viene transparente si no necesitas rellenar mucho y con color si necesitas rellenar. Gente rubia, gente morena. Ahí está, y eso es lo que ella tiene entonces en sus ojos, entonces ella le va a aplicar un... Yo le voy a poner un poquito acá en la cejita y esto me va a ayudar a peinar a la vez que me le da un poquito de color. Y tenemos lista nuestra ceja. Recordemos que tiene que todo ser consola, no puedo tener las cejas hiper mega maquilladas cuando todo lo demás está teme. Muchísimas gracias, Evana. Ah, bueno. Evana Mua en su cuenta de Instagram con doble N. Y va a terminar entonces. Sí, termino ya, ya. Recuerden que en el clima de Panamá tenemos sí o sí que sellar. Nuestro cuarto producto tiene que ser polvo compacto, suelto, como ustedes quieran. Mira hacia arriba, mi amor. Pero siempre, siempre, siempre recuerden sellar para que no nos derritamos. Podemos sellar tanto el rubor como el producto del corrector. Me encanta eso, nos derritamos porque es verdad, eso es lo que pasa aquí en Panamá. Arroba, Evana Mua, quedó divina, gracias a nuestra bella modelo. Gracias a ustedes, me pueden seguir por Instagram, por ahí me preguntan cualquier cosa, también doy cursos, cualquier recomendación y mucho contenido. Muchísimas gracias, arroba, Evana Mua, síganla en su cuenta de Instagram. Qué linda.